El vocal de la Organización Electoral del INE en Puebla, Antonio Cadena Adame, informó que se tiene registrada la instalación de 7.329 casillas, de un total de 7.547, dato equivalente al 97.11%. Al reanudar la sesión permanente, Cadena Adame expuso que, en ocasiones, falta por reportar casillas que no tienen cobertura en la zona de la sierra y que se encuentran instaladas pero no logran avisar. Del mismo modo, los representantes de los partidos políticos expusieron diversas incidencias en la jornada, las cuales serán atendidas por las áreas del Instituto Nacional Electoral, así como las que corresponden a las autoridades de la FEPADE y FEPADED. La secretaria ejecutiva del Instituto Electoral, Dalel Lara Gómez, abundó que en total fueron 39 reportes de incidencias, entre las que se mencionó alteraciones de algunas casillas. Suspensión temporal, colocación de propaganda acerca de estas, así como obstaculización para el desarrollo de la jornada. Durante el día, también asistieron a las casillas electorales los candidatos por la gubernatura, Luis Barbosa, Marta Alonso, Alejandro Romero, Michelle Chahín y Enrique Doger, además de la presencia del gobernador José Antonio Galifayad. Con información e imágenes de Ángeles González y Javier González, Notimex.